Al amansar a los bovinos, se puede aumentar la producción de carne y leche. Un bovino manso puede concentrar la energía en mejorar ganancias de peso diario, entre otros parámetros productivos, caso contrario un bovino estresado gastara sus energías de forma infructuosa. En el pasado, los bovinos que no estaban domesticados utilizaban la mayor parte de la energía que era obtenida de la dieta, la utilizaban para conservar la vida, ya que tenían que recorrer grandes distancias para escapar de sus cazadores o depredadores. Un bovino, que es muy nervioso, utiliza mucha energía en la producción de corticoides. El nivel de estrés es alto lo que disminuye la producción de leche o ganancia de peso diario, conforme el ser humano doméstico a los bovinos. Estos fueron capaces de aumentar la concentración en consumir alimento para poder optimizar la producción de leche y carne. Un ejemplo muy claro, se puede dar en una novilla que tiene su primer parto con una vaca con más de dos partos. La vaca primeriza demuestra más estrés al momento de ser ordeñada y la vaca con más de dos partos es menos inquieta. Acá puede estar la respuesta al por qué las novillas primerizas no presentan altas producciones de leche en un inicio. Conforme se van adaptando a la sala de ordeño, se van comportando de forma más tranquila y en consecuencia la producción aumenta. Expertos aseguran que tanto la calidad como la cantidad se puede mejorar con vacas más adiestradas. En vacas lecheras mansas, la producción puede ser mayor del 20 al 25% comparadas con vacas estresadas o no mansas, y esto no solo en cantidad, sino en calidad. Esto se debe a que la vaca mansa está más equilibrada y no presente estrés alguno. Algo a resaltar, que el adiestramiento no es todo, pues se necesita de personal capacitado y capaz para realizar la práctica del ordeño, instalaciones que brinden a las vacas el confort para reducir o eliminar estrés en las vacas lecheras, en ganado especializado en carne, los bovinos previo al sacrificio general, una gran cantidad de descargas de hormonas. Corticoides a consecuencia del estrés, lo que ocasiona una coloración oscura, y esto afecta la calidad de la carne, esto debido a que la carga hormonal desencadena una baja de oxígeno en la sangre y por eso se presenta el color en la carne. Un animal adiestrado presenta una coloración roja intensa pero jamás oscura, lo que se traduce en carne de calidad. El adiestramiento es un proceso donde los bovinos se adaptan o acostumbran a la presencia de los seres humanos, donde aprenden a confiar en las personas que les dan buen trato y desconfían de las personas que los tratan mal, razón por la cual, al momento del sacrificio, los bovinos que están acostumbrados a la convivencia con seres humanos, no experimentan molestia, estrés o incomodidad. La suplementación es una herramienta para generar confianza en ganaderías especializadas, en producción de carne alrededor de 90 a 60 días antes del sacrificio, suministran suplementos con el objetivo de aumentar el ácido láctico en la fibra muscular para que la carne obtenida sea más blanda. El hecho de suplementar genera confianza en el bovino, ya que la convivencia con el ser humano le es familiar, razón por la cual, cuando son enviados al lugar de sacrificio, los bovinos están calmados porque están acostumbrados a la convivencia humana.